¿Qué tal están? Saludos, buenas tardes. Les ofrecemos en esta jornada una nueva entrevista con otro de los candidatos, en este caso, candidata a la Alcaldía de Gandía. El último partido, la última formación que ha hecho pública esa candidatura ha sido Sí Spot, Sí Se Puede Gandía. La candidata es Belén Sánchez, la tenemos con nosotros, la vamos a saludar. Belén, buenas tardes, bienvenida aquí al grupo Radio Gandía. Sobre todo, me gustaría comenzar preguntándole por qué ha sido tan complicado el proceso para que finalmente, Si Spot Gandía, Si Se Puede Gandía, pudiera presentar a su candidatura en nuestra ciudad. Bueno, pues ha sido complicado principalmente por la forma en la que hemos decidido intentar poder presentarnos, que ha sido el intentar formar una agrupación de electores. Sabes que una de las condiciones que llevaba consigo eran las firmas, el conseguir 1.500 firmas. Firmas que tenían que ir acompañadas por la fotocopia de DNI, que era lo que lo complicaba todo. Una firma, pues bueno, más o menos la gente que es simpatizante te puede firmar. Pero claro, tenía que ir acompañada con fotocopia de DNI y la gente, eso le tiraba mucho para atrás. ¿Qué diferencia hay entre presentarse de una manera y de otra, según ustedes? Pues la diferencia era, podíamos haber hecho, habernos dado de alta como cualquier otro partido, un partido instrumental estos cuatro años y después ya veríamos con Podemos y Ser Podemos y demás. Pero bueno, decidimos esta opción porque eso nos iba a dar un aval, una cierta confianza dentro de los vecinos de Gandía, el conseguirlas. Y entonces decidimos, bueno, si no somos capaces de llegar a ellas, pues no nos presentamos. Además es un ejercicio que yo recomiendo a todos los partidos que lo hiciesen, porque te acerca la gente, te cuentan, o sea, nos ha servido para mucho, no solamente en la condición de conseguirlas para poder presentarnos. ¿Y dónde queda Belén-Podemos en todo este proceso? Hombre, Podemos es el que impulsa, desde Podemos se hace una votación en la que la Asamblea de Podemos decide si nos presentamos a las elecciones municipales o no, como agrupación. Y la votación sale que sí. O sea, Podemos es el respaldo de si se puede Gandía. Belén, ¿quién es Belén Sánchez? Pues una vecina de Gandía, que lleva viviendo en Gandía 24 años. Usted es profesora, ¿no? No, yo soy delineante. ¿Veis delineante? Tenemos dos profesoras en la lista, enfermeras, tenemos de todo, un poco lo que es la sociedad de Gandía. Yo soy delineante y, bueno, pues como te decía, llevo 24 años viviendo en Gandía y soy una vecina más que está un poco cansada de ver la situación en la que estamos. ¿Eso es lo que le ha movido esencialmente, presentarse como candidata? Sí. Encabezar la lista. Sí, porque yo creo que los políticos que tenemos han sido unos irresponsables. Yo creo que nosotros podemos aportar cierta responsabilidad y, no sé, hacer las cosas de una forma diferente, dar más participación a los vecinos, que puedan decidir el modelo de ciudad en la que quieren vivir y hacer unas políticas diferentes, diferentes en favor del ciudadano. También fue complicado la implantación de Podemos en Gandía, al igual que en otras ciudades. Yo me gustaría que se centrara usted en nuestra ciudad. ¿Hubo ciertas disensiones al principio? ¿Qué es lo que pasó? Sí. Bueno, nosotros la asamblea es la base de todo. Cuando hay una asamblea, evidentemente, se debate todo, cada uno expone sus ideas y, bueno, y todo eso se vota. Claro, todo esto es un proceso que necesita un tiempo. Cuando se forma en Gandía Podemos, pues empiezan a surgir esos debates, los puntos de vista de uno, de otro, y se llega a hacer una votación, se elige un secretario general con su consejo, había más candidatos, aparte, y luego, cuando ya tenemos ese resultado, el resto es el que forma el círculo de Podemos y se adhiere a lo que la votación ha decidido, la mayoría ha decidido. Y a partir de ahí empezamos ya a movernos todos juntos a una. Hablamos de propuestas del programa electoral de Seedspot, si se puede, Gandía. ¿Qué proyecto general presentan para la ciudad de Gandía? Pues nosotros, nuestro programa, digamos que tiene transajeros fundamentales. Uno es la participación, queremos crear unos consejos sectoriales. ¿Vale? Bueno, vamos allá. ¿Qué tal están? Saludos, buenas tardes. Les ofrecemos en esta jornada una nueva entrevista con otro de los candidatos, en este caso, candidata a la alcaldía de Gandía. El último partido, la última formación que ha hecho pública esa candidatura ha sido Seedspot, si se puede, Gandía. La candidata es Belén Sánchez, la tenemos con nosotros, la vamos a saludar. Belén, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Aquí al grupo Radio Gandía. Sobre todo, me gustaría comenzar preguntándole por qué ha sido tan complicado el proceso para que finalmente, Seedspot, Gandía, si se puede, Gandía, pudiera presentar a su candidatura en nuestra ciudad. Bueno, pues ha sido complicado principalmente por la forma en la que hemos decidido intentar poder presentarnos, que ha sido el intentar formar una agrupación de electores. Sabes que una de las condiciones que llevaba consigo eran las firmas, conseguir 1.500 firmas, firmas que tenían que ir acompañadas por la fotocopia de DNI, que era lo que lo complicaba todo. Una firma, pues bueno, más o menos la gente que es simpatizante te puede firmar. Pero claro, tenía que ir acompañada con fotocopia de DNI y la gente eso le tiraba mucho para atrás. ¿Qué diferencia hay entre presentarse de una manera y de otra, según ustedes? Pues la diferencia era, podíamos haber hecho, habernos dado de alta como cualquier otro partido, un partido instrumental estos cuatro años y después ya veríamos con Podemos y Ser Podemos y demás. Pero bueno, decidimos esta opción porque eso nos iba a dar un aval, una cierta confianza dentro de los vecinos de Gandía, ¿no?, el conseguirlas. Y entonces decidimos, bueno, si no somos capaces de llegar a ellas, pues no nos presentamos. Además es un ejercicio que yo recomiendo a todos los partidos que lo hiciesen, porque te acerca la gente, te cuentan, o sea, nos ha servido para mucho, no solamente en la condición de conseguirlas para poder presentarnos. ¿Y dónde queda Belén-Podemos en todo este proceso? Hombre, Podemos es el que impulsa, desde Podemos se hace una votación en la que la Asamblea de Podemos decide si nos presentamos a las elecciones municipales o no, como agrupación, y la votación sale que sí. O sea, Podemos es el respaldo de si se puede Gandía. Belén, ¿quién es Belén Sánchez? Pues una vecina de Gandía, que lleva viviendo en Gandía 24 años. Usted es profesora, ¿no? No, yo soy delineante. ¿Eres delineante? Tenemos dos profesoras en la lista, enfermeras, tenemos de todo, un poco lo que es la sociedad de Gandía, ¿no? Yo soy delineante, y bueno, pues como te decía, llevo 24 años viviendo en Gandía, y soy una vecina más, que está un poco cansada de ver la situación en la que estamos. ¿Eso es lo que le ha movido esencialmente, presentarse como candidata? Sí. Encabezar la lista. Sí, sí, porque yo creo que los políticos que tenemos han sido unos irresponsables. Yo creo que nosotros podemos aportar cierta responsabilidad y, no sé, y hacer las cosas de una forma diferente, dar más participación a los vecinos, que puedan decidir el modelo de ciudad en la que quieren vivir, y hacer unas políticas diferentes, diferentes en favor del ciudadano. También fue complicado la implantación de Podemos en Gandía, al igual que en otras ciudades. Yo me gustaría que se centrará usted en nuestra ciudad. ¿Hubo ciertas disensiones al principio? ¿Qué es lo que pasó? Sí. Bueno, nosotros, la asamblea es la base de todo. Cuando hay una asamblea, evidentemente, se debate todo, cada uno expone sus ideas, y bueno, y todo eso se vota. Claro, todo esto es un proceso que necesita un tiempo. Cuando se forma en Gandía Podemos, pues empiezan a surgir esos debates, los puntos de vista de uno, de otro, y se llega a hacer una votación, se elige un secretario general con su consejo, había más candidatos, aparte, y luego, cuando ya tenemos ese resultado, el resto es el que forma el círculo de Podemos, y se adhiere a lo que la votación ha decidido, la mayoría ha decidido. Y a partir de ahí empezamos ya a movernos todos juntos a una. Hablamos de propuestas del programa electoral de Seedspot, si se puede, Gandía. ¿Qué proyecto general presentan para la ciudad de Gandía? Pues nosotros, nuestro programa, digamos que tiene tres ejes fundamentales. Uno es la participación, queremos crear unos consejos sectoriales de participación, pero que sean vinculantes a lo que se decida en el ayuntamiento. La transparencia es otro, pero una transparencia real, o sea, que todo sea público, público y accesible para el ciudadano, y claro, que se entienda, que cualquier persona pueda meterse en la web del ayuntamiento si quiere ver un proyecto que está en marcha, una propuesta, pues que esté todo detallado, que esté todo con su presupuesto, con los informes que lo acompañen, de una forma fácil y clara. No como ocurre ahora que si vas a buscar algo, o no lo encuentras, o no lo entiendes, que no sé qué es peor. Y luego, poner por delante a las personas. O sea, por ejemplo, los gastos sociales, las partidas sociales, queremos incluirlas dentro de los gastos fijos e ineludibles del ayuntamiento. Esa es una de las propuestas que llevamos. ¿Cuál será su prioridad si podemos llegar al ayuntamiento de Gandía? Pues la prioridad es las personas. Las personas, pues poner por delante eso, intentar que los desahucios paen, intentar no, intentar no, exigir que los bancos, por ejemplo, cuando embargan una vivienda, registren esa vivienda a su nombre, cosa que no está pasando. ¿Esto qué conlleva? Pues que cuando a una persona la desahucian, el banco se queda con su vivienda, y como no lo pone a su nombre, todos los gastos de esa vivienda, del ayuntamiento y de comunidades y demás, no se pagan. No se pagan porque siguen llegando al nombre del que era, a la persona que han desahuciado. Entonces, esto es, o sea, este tipo de cosas es voluntad política para cambiarlas. Y ese tipo de cosas son las que nosotros creemos que se pueden hacer. Hablando usted de bancos, yo le añado la palabra proveedores. Los bancos, los proveedores han sido los grandes protagonistas de gran parte de esta legislatura. La deuda municipal, la deuda económica, que se han tenido tanto con las entidades bancarias como con las empresas que suministran al ayuntamiento de Gandía. Lo he preguntado prácticamente a todos los candidatos que han pasado por aquí. ¿Tiene, si es para Gandía, si se puede Gandía, una fórmula mágica para resolver todo esto? No, vamos a ver. Nosotros lo primero que haríamos sería una auditoría, y sería pública además, y se haría una auditoría también a los contratos, no solamente deuda, los contratos que se han firmado, a todo lo que se ha cedido, a suelo, las sesiones que se han hecho, y a partir de ahí, ver, porque claro, la deuda hay que pagarla sí o sí, eso está claro. Entonces, pues, que las prioridades sean las que tienen que ser, o sea, no construir o hacer obra que no sea urgente, como se está haciendo ahora mismo, pues ese tipo de cosas. Belén, ¿cómo ha observado desde fuera del ayuntamiento el transcurso de esta legislatura? Estos últimos cuatro años gobernados por el Partido Popular, y con la oposición, de Compromís y del Partido Socialista. Bueno, pues yo creo que todos los partidos que se presentan a estas elecciones, por acción o por omisión, han sido responsables de la situación a la que hemos llegado. O sea, ha sido una irresponsabilidad increíble, no solo estos cuatro años, estos cuatro años y los anteriores. Lo que pasa es que estos cuatro ya han puesto la guinda. O sea, la deuda, es que la deuda no se sabe ni la que es. O sea, es que nos han llevado a una situación que, que dicen, pero ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Un despilfarro y... Así es como lo veo yo y como lo vemos yo como vecina de Gandía. Belén, ¿qué le ha movido a usted personalmente, entrar en esta arena política? Pues es que te vas metiendo un poco casi sin darte cuenta, porque a partir del 15M empiezan a cambiar cosas, empiezas a participar en foros, luego aparece Podemos y te sientes identificado, ¿no? Con lo que dicen, con... Y al final vas viendo que efectivamente el ciudadano, los vecinos de cualquier ciudad, tienen la capacidad y tienen el poder de decir, esto no lo quiero así. Y sobre todo ves que los representantes políticos que tenemos, en realidad no nos están representando. No te sientes representado por ellos. Y eso es lo que te lleva, que te vas absorbiendo y al final te ves en el punto en el que yo me veo ahora. Ustedes no son políticos al uso. Ninguno de nosotros, no lo somos. Belén, defíname también a las personas que le acompañan en su lista. Háblanos un poco del perfil general. Pues es que el perfil general es la sociedad que hay en cada día. O sea, hay... Pues en cuanto somos profesionales todos, pues hay una enfermera, hay dos profesores, hay un bombero, hay algún autónomo también, hay algún estudiante. Somos un poco lo que es el reflejo de la sociedad. Y hablaba usted de que la asamblea va a ser uno de los ejes básicos de sus decisiones. No. ¡Suscríbete al canal!